Hallaremos el límite, para ello tenemos que reemplazar lo que está debajo, el número 2 en los x. Primero arriba, 2 al cuadrado 4 más 10 es 14, 7 por 2 es 14, o sea menos 14, 14 menos 14 es 0. Haciendo lo mismo queda 0 también debajo, 0 sobre 0 entonces estamos en este caso así que tenemos que factorizar. Así que, por acá. ¿Cómo lo factorizamos? Podríamos aplicar el método de aspa simple, pero aprovechando que al comienzo salió 0 sobre 0, eso nos permite aplicar un truco. Primero el x, lo contrario de este más 2 en signo es menos 2. x por cuánto me da x al cuadrado por x. Menos 2 por cuánto te da más 10 por menos 5. Mismo truco para el de abajo, primero un x, el menos 2 que era lo contrario de esto en signo, x por cuánto para que te dé x al cuadrado por x. Menos 2 por cuánto para que te dé más 2 por menos 1. Ya. Se eliminan los que son iguales y reemplazamos en lo que quedó. x es 2, 2 menos 5 es menos 3, ahora debajo 2 menos 1 es 1, menos 3 entre 1 es el mismo menos 3. Listo.